Soy Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez. Nací en Caracas el 28 de octubre de 1769. Fueron mis padres Rosalia Rodríguez y Alejandro Carreño. Soy educador, político y prócer venezolano. En mayo de 1791, cuando tenía 21 años, el Cabildo de Caracas me dio el puesto de profesor en la Escuela de Lectura y Escritura para Niños. En la que tuve la oportunidad de ser el maestro del travieso Simón Bolívar. Le inculqué a Bolívar los valores de libertad y justicia durante su formación académica, humana, política y filosófica. Fueron mis ideas las que llevaron a Bolívar a empeñarse en la gesta emancipadora. En junio de 1793, contraje matrimonio con María de los Santos Ronco. En junio de 1797, participé en la conspiración de Guad y España. A raíz de ello, tuve que suspender mis actividades educativas y extraditarme de Venezuela. Luego, en la isla de Jamaica, a la que llegué huyendo de las persecuciones españolas contra los involucrados en la conspiración, cambié mi nombre a Samuel Robinson. En 1804, estando en París, me reencontré con mi ex alumno Simón Bolívar y juntos viajamos por Europa. Entre 1806 y 1823, mientras se liberaba gran parte de la guerra de independencia en mi natal Venezuela, viví en Italia, Alemania, Rusia, Prusia y Países Bajos. Regresé a América en el año 1823, usando nuevamente el nombre de Simón Rodríguez. Para concluir mi resumen de vida, les dejo uno de mis pensamientos. Toca a los maestros hacer conocer a los niños el valor del trabajo para que sepan apreciar el valor de las cosas. Mi nombre es Manuel Alejandro Díaz Díaz y este fue mi monólogo de Simón Rodríguez. Curso primer año B.